electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en instrumentación científica otorgada por la Universidad de California Santa Bárbara, UCSB y un diplomado en dirección avanzada otorgado por el ITESON. Es actualmente coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana, en donde tiene responsabilidad de desarrollar recursos humanos calificados para que México cumpla con su visión de ser un actor importante en el sector espacial a nivel mundial. Adelante, doctor. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar moderando este panel tan interesante, titulado Conocimiento de Frontera y el Potencial para Crear Innovación de Impacto en México, ya que tenemos unos panelistas de lujo, gente muy experimentada en el área académica y también en el desarrollo de proyectos satelitales. Una cosa muy importante que pasó hoy es que previo a este panel tuvimos la fortuna de escuchar al doctor Julio Rolón y su plática, pues muy interesante, muy bien organizada, muy concisa, pues ya nos dio el diagnóstico, ya nos dio el diagnóstico para este panel. Yo, habíamos conversado con los panelistas de que íbamos a… pues el objetivo del panel era, por un lado, hacer un diagnóstico de la situación y proponer soluciones, pero dado que el diagnóstico ya está dado de una manera muy bien hecha por el doctor Julio Rolón, pues vamos a proceder a proponer soluciones. Ahora, como mecánica del panel, bueno, vamos a seguir una mecánica similar a la del panel de ayer, a excepción de que a mí me gustaría reservar unos minutos al final para intervenciones del público, si es que alguien quiere intervenir, si alguien quiere hacer una pregunta a los panelistas o quiere aportar ideas, es bienvenido. Esa sería la única diferencia entre la estructura de este panel con respecto al panel de ayer. Por lo demás va a ser muy parecido, vamos a soltar preguntas que van a ir contestando los panelistas en secuencia sobre este tema tan importante que estamos abordando, que es pues cómo detonar la innovación en México en el área pertinente a este simposio, lo que es inteligencia artificial, internet de las cosas aplicado al espacio. Sobre todo porque pues existen, estamos convencidos nosotros de que existen muchos problemas en México que pueden ser resueltos o mitigados con la aplicación de estas tecnologías. Cuestiones como el deterioro ambiental, como los problemas de tráfico en las grandes ciudades, los problemas de inseguridad, son los problemas de basura, de recolección de basura. O sea, solamente son unos ejemplos de lo que podrían hacer la conjunción de estas tecnologías bien aplicadas. Y como ya se mencionó el doctor Rolón, pues uno de los habilitadores es que tenemos gente capaz en México para resolver estos problemas. Entonces, considero que es muy importante que de esta discusión, de este diálogo que tengamos con los panelistas, pues salgan ideas que luego podamos plasmar en algún documento, en lenguaje ciudadano, porque también a lo mejor es algo que… un pecado de nosotros, que cuando nos aproximamos a los tomadores de decisiones, a lo mejor les hablamos de bits, bytes, megahertz, y no de lo que realmente les duele a ellos, como las cuestiones de costos, tiempos, en fin. Entonces, yo sí propondría que derivado de estas discusiones, sacáramos un… si se están grabando, pues sacáramos un documento bien estructurado, así como lo estructuró el doctor Rolón, pues para que se viviera como nuestra carta de presentación ante los tomadores de decisiones, ya sea de la ciudad, del estado, del país, pues para que entiendan la importancia de lo que se ha discutido aquí, de las tecnologías espaciales combinadas con el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, y cómo estas tecnologías pueden ayudar a resolver problemas nacionales. Entonces, voy a empezar… voy a leer los habilitadores, les voy a mencionar los habilitadores a los panelistas que nos dio el doctor Rolón y los inhibidores, y en una primera ronda de preguntas les preguntaría si hay alguno más, hay algún habilitador más que ustedes consideren, y lo mismo, inhibidores adicionales, para después ver cómo podemos, para cada uno de estos habilitadores e inhibidores, cómo podemos aprovecharlos, o sea, en el caso de los habilitadores, pues cómo podemos utilizarlos como fortalezas para desarrollar este sector, y en el caso de los inhibidores, pues cómo mitigamos su efecto. Entonces, los habilitadores que mencionó el doctor Rolón fueron, primero, contamos con capacidades básicas para incursionar con éxito en el espacio, y eso está muy claro, pues hay varias instituciones que tienen capital humano calificado, de muy alto nivel, contamos con instrumentos de planeación nacional y estatales, también eso está muy claro, pues el país cada seis años genera un plan nacional de desarrollo, los estados generan sus planes, contamos con talento en áreas estratégicas, alianzas internacionales, ejemplificado aquí pues con la presencia de la NASA, y infraestructuras incipientes para el desarrollo de tecnología espacial. En una primera ronda de preguntas, le preguntaría a nuestros panelistas si se les ocurre algún otro habilitador para desarrollar la innovación de impacto en México, en aplicando la inteligencia artificial, internet de las cosas y el espacio. ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, Leopoldo. Muy bien. Buenas tardes, Rodolfo de la Rosa, sus órdenes. Perdón, Rodolfo, perdón. Pienso yo, todo lo que se comentó durante todo este simposio ha sido muy interesante y muchas de las cosas, la gran mayoría son verdaderas. Yo creo que un habilitador importante y un detonador de proyectos a nivel nacional tendría que ser, entre otros, obviamente, la definición de proyectos nacionales, porque, como se dijo hace rato, todo el mundo investiga lo que quiere y está bien, ¿no? Pues cada quien investiga lo que quiere, pero yo creo que podrían establecerse programas y planes para que los gobiernos o las instituciones, ya sea privadas o públicas, definieran proyectos de interés nacional. No sé, se me ocurre, por ejemplo, decir cómo resolvemos el problema del agua. El agua es un problema en muchos lugares porque hay mucha o porque no hay. Entonces, si hubiera una definición de proyectos de este tipo en el que se dijera tenemos que resolver hasta donde sea posible el problema del agua y para eso hay fondos y para eso tenemos que formar un grupo de trabajo que en base al uso de la tecnología disponible, vamos a resolver este problema. Ese y muchos más, ¿no? El tráfico en las ciudades, obviamente, es otro de los problemas graves. La deficiencia en el sistema eléctrico en muchos lugares, yo no sé si ustedes miden la tensión en sus casas y muchas veces estamos encima de los 150 volts y eso empieza ya a ser muy peligroso. Entonces, todo ese tipo de cosas en base a sensores, en base a posibilidades de software y obviamente de infraestructura podría resolver una serie de problemas, pero tendrían que ser nacionales, tendría que ser convocatoria nacional o institucional, dependiendo de la gravedad del problema y de esa forma hacer que los grupos de investigación interesados colaboren juntos en la misma dirección para evitar esa dispersión que hay de tantos proyectos que muchas veces no hacen más que quedarse guardados en algún lugar ahí como un paper o como algo que puede ser muy importante pero nunca llegó a un uso apropiado. Sí, Andrés, ¿quieres participar? Sí, claro. Yo, Andrés Martínez, representando a la NASA. Estoy de acuerdo de que sí nos ponemos a ver, la NASA estamos a punto de cumplir 60 años este lunes que viene. ¿Cuál fue nuestro primer proyecto? Fue un satélite pequeño, ¿verdad? Y fue lo que impulsó toda la industria, todo el programa espacial y la industria también espacial que tenemos hoy en Estados Unidos. Y yo pienso que siempre debemos también de usar ejemplos, las mejores prácticas de instituciones que ya han pasado por las actividades o proyectos que uno está a punto de comenzar. Desde que conocí al maestro Carlos y al doctor Javier Mendieta, yo noté y pensé que para que el espacio sea una prioridad en México, como ya lo es en muchos países alrededor del mundo, se le tiene que dar mucha más importancia, desde arriba. A mí me inspira mucho lo que están haciendo los estudiantes, esta nueva generación, pero si no viene el mandato desde arriba, que diga esto es una prioridad. ¿Cómo ha ocurrido en los países que hoy ya tienen un programa desarrollado? Tiene que ser una prioridad desde arriba y sí tiene que ser un proyecto nacional. El gobierno debe de asignarle proyectos a la agencia espacial, no necesariamente para que la agencia espacial esté a cargo de toda la ingeniería, tal vez que estén a cargo del project management, de la administración del proyecto, de la ingeniería de sistemas, pero sin un arranque así, la era espacial en México va a seguir enfrentándose a diferentes topes en su camino. Pienso que debe ser una prioridad, pienso que deben también de hacer uso de las mejores prácticas, como le hicieron en México, como le hicieron en Rusia, como le ha hecho Perú, un país relativamente con una economía menor que la de México, quiero decir de nosotros, porque soy mexicano, nací aquí. Y en Perú ya lanzaron varios satélites pequeños, y porque alguien dijo esta es una prioridad. Pienso que ahí es donde debemos de insistir, de insistir de que no solamente al nivel académico, pero esto tiene que ser desde arriba, de que se defina un proyecto nacional, un proyecto que sea el impulsador de esta industria, de esta industria, porque esto puede ser una industria gigante, ahorita solamente los pequeños satélites, solamente el segmento en esta industria de pequeños satélites, es un mercado de 5 billones de dólares, y sigue creciendo y va a seguir creciendo, los números que vieron hoy en la presentación de uno de los colegas, porque el número de satélites pequeños que ahorita están siendo desarrollados y que están planeando lanzar en un futuro muy cercano, va a seguir creciendo exponencialmente, no es de que van a ser tres más el año que viene, van a ser cien o quinientos más, es una curva de crecimiento muy buena para la industria. Y yo ahí es lo que veo, es como en todos lugares, en la casa, si los padres no ponen el ejemplo, pues no se van a tomar muy en serio las decisiones, si en una compañía el presidente no dice esto es una prioridad, los empleados no lo van a tomar muy serio, es lo mismo aquí, el gobierno tiene que decidir si es una prioridad o no, e insistirle que esta es una prioridad, que es una realidad ya para casi todo el mundo y que debemos de comenzar a participar en la industria espacial. Humberto, ¿quieres participar? Gracias. Sí, claro. Para complementar lo que ya dijeron mis colegas, yo añadiría tres y reforzaría, una, tiene que ir ligada con las políticas y estrategias de Estado, a largo plazo, esa es una. La segunda, definitivamente destinar un porcentaje más alto del PIB a este tipo de cosas, y tercero, sin ser exhaustivo, que la Agencia Espacial Mexicana tenga dientes. Muy bien, Héctor Vargas de UPAEP, yo les quiero comentar un poco mi experiencia de estar en una universidad privada, una empresa, una empresa privada, que también yo creo, como bien lo comenta Andrés, si el líder de la empresa no se compromete con un proyecto, luego las cosas no avanzan. Aquí afortunadamente, nuestro líder, que es el rector Emilio Baños, de UPAEP, vio esta oportunidad y entendió precisamente que es momento de apostarle como empresa privada o como empresa de gobierno o como universidad pública, si todos debemos de apostar a esta área que ahorita, como bien se comenta, y como se ha comentado en este foro, que por cierto, muchas gracias por la invitación, Julio, es un momento muy importante para todos los mexicanos. Sí, todos estos actores se tienen que sumar, pero nosotros como empresa, también nuestro líder confió en este proyecto cuando la agencia le propone, la Agencia Espacial Mexicana, le propone a UPAEP si quería tomar este proyecto, pero realmente el proyecto lo íbamos a financiar prácticamente nosotros. De hecho, no hubo titubeos en esto, o sea, sí sabíamos a qué nos enfrentábamos, porque los recursos son muy importantes en esta área aérea espacial, pero también la universidad confió en nosotros, confió en los estudiantes y dijo, pues vamos a arrancar, vamos a arrancar con esto, sí, y empezamos en esta gran aventura y sobre todo, yo creo que la confianza lo tuvo, porque tenemos un gran respaldo. es como cuando llegamos a una clase y vemos, es claro, al mejor maestro y decimos, oye, yo quiero estar aquí en este grupo, yo quiero estar aquí porque sé que voy a aprender, sé que me van a dirigir y sé que voy a tener buenos proyectos. Estoy hablando de que este grupo importante que tenemos de respaldo pues es el grupo de Andrés Martínez de NASA, el grupo de la Agencia Espacial Mexicana, sí, y por eso es la confianza de que podemos ir caminando de forma correcta. Yo creo que sí debemos, ya debemos de despertar y además si nos están brindando esta asesoría y nos están brindando esta posibilidad de meternos ya a ser protagonistas de nuestro propio momento, pues hay que hacerlo. Sí hay muchas cosas, hay una realidad impresionante como bien nos lo comentó Julio, sí, hay muchas cosas que hay que ya que cambiar y yo también creo que sí, al primer actor importante de México que es el presidente, a él le debe de quedar claro que esto tiene que cambiar, que tiene que apostarle a la industria aeroespacial porque es como México se puede posicionar y si tenemos este respaldo ahora de la NASA, sí, entonces creo que podemos hacer un buen trabajo. muy bien, muy bien, pues yo lo que traigo aquí de esta primera intervención es que se habla de definir proyectos nacionales que están ligados a esta, el habilitador que tenemos, que tenemos instrumentos de planeación nacional y estatales, entonces lo que tenemos que hacer es incorporar en estos instrumentos de planeación el que existan proyectos nacionales en cuestiones espaciales y bueno, lo que acaba de mencionar Héctor pues es muy importante, estamos en un cambio de gobierno donde el próximo año se va a empezar a generar, se va a generar el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar listo en mayo, seis meses después de la toma de posesión del presidente, eso es por ley y pues tenemos, estamos ante la oportunidad de influir sobre este plan, entonces yo creo que una acción que nos debemos de proponer es buscar cómo influir en que en el Plan Nacional de Desarrollo se tomen en cuenta estas ideas, se tome en cuenta el desarrollo del sector espacial, el internet de las cosas, inteligencia artificial para dar soluciones específicas a los problemas nacionales, entonces yo creo que es una tarea que nos queda a nosotros, sabernos vender y tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo entonces hay que buscarlo. Y bueno, también se habla de que el mandato debe venir desde arriba, pues esto es definitivo, es lo que comentó Andrés, si no influimos en el presidente o en su círculo cercano, pues esto no va a tener el impacto que debería tener. Muy bien, voy a pasar, bueno, otra conclusión de esta primera intervención es el uso de mejores prácticas, que mencionó Andrés, que creo que es muy importante, como un habilitador para el desarrollo de proyectos espaciales. Voy a leer la lista de inhibidores que generó el doctor Rolón y también, de igual manera les voy a preguntar a los panelistas si se les ocurre otro, un inhibidor adicional antes de pasar a preguntas ya más concretas. Entonces, los inhibidores que presentó el doctor Rolón en su diagnóstico, primero, debilidad del Estado en ciencia, tecnología e innovación. Otro, el segundo inhibidor fue ceguera científica y tecnológica de los tomadores de decisiones. Es decir, los tomadores de decisiones a veces no entienden estos temas. Tres, apoyo reducido a la creación y desarrollo de empresas de alta tecnología. Cuarto, escasez de grandes infraestructuras y quinto, carencia de investigación de largo aliento. Entonces, Héctor, podrías empezar tú. ¿Tendrías algún otro inhibidor que se te ocurra, algún otro inhibidor al desarrollo de la innovación, particularmente en los temas del simposio? Bueno, tal vez agregaría la sensibilidad del presidente al problema sustancial que es la educación. Si podemos partir de ahí y volvemos con lo mismo, si México no apuesta por la educación y de ahí se va permeando todo hasta llegar a estos grandes polos de ciencia y tecnología como es la industria aeroespacial, no vamos a tener este crecimiento, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, como bien lo comentaba aquí el doctor Humberto, no vamos a tener esa dirección de CONACYT hacia cómo administrar los proyectos si no tiene los recursos suficientes. Entonces, se vuelve un vicio en todas partes cuando no hay esta línea vertical que baje desde la cabeza y que siga ese proceso y eso yo creo que es la sensibilidad en la educación, es mi punto de vista. Humberto. Sí, claro, dos cosas, el contrario de uno de los que dije es, pues un inhibidor es la falta de apoyo económico, eso es un inhibidor, no se me pide, no se me, es muy difícil pues hacer y existe en el politécnico un dicho, hay que hacer mucho con poco, pues a mí eso se me hace una tontería, o sea, para cosas de esta envergadura no se puede decir eso, para otras sí, a lo mejor si soy un mago, pues sí, ¿verdad? Y el otro es los esquemas de evaluación, también es un inhibidor, es más bien un orientador en el cómo se hacen las cosas, las mismas personas que están en ciencia, estoy hablando de los astrónomos, los astrofísicos, los astrolólogos, todos los que llevan la palabra astro y todo ellos, ni siquiera ellos están convencidos de este tipo de cosas, cuando uno habla de ellos, porque tienen una orientación que es muy válida, muy valiosa, pero también ellos pudieran dar esa sensibilización, porque ellos son los que, las comisiones son las que pueden decir dónde poner la zanahoria, junto por supuesto con la gente de Conacy. Muy bien. Sí, pienso que un inhibidor adicional también es la organización del gabinete gubernamental, pienso que como está posicionada ahorita la Agencia Espacial Mexicana, muy dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como que está muy escondida está muy escondida y también, y por eso, por eso también pienso que debería también de tener bien las responsabilidades de que se le otorgue las responsabilidades de todo lo relacionado al espacio civil, ¿verdad? Sí sé que tal vez hayan actividades militares sobre el espacio, con el tema del espacio, y sí, al igual que en muchos países, esas ya son responsabilidades de las Fuerzas Armadas, pero todas las actividades, proyectos, todo lo que sea del tema civil, espacial, debe de ser responsabilidad de la Agencia Espacial Mexicana. Otro error que yo pienso que también cometemos es de que seguimos usando la palabra aeroespacial, para cambiar la mentalidad debemos de ya comenzar a solamente usar espacial, tenemos mucho aero en México y creo que es por eso que veo reportajes que dicen que la industria aeroespacial ha crecido muchísimo, el cual yo no lo creo y yo pienso que deberíamos sea para cambiar la mentalidad de todos solamente usar espacial, miren el nombre de la agencia, es Agencia Espacial Mexicana, la parte de aeronáutica es muy importante pero para cambiar la mentalidad debemos de comenzar a usar espacial y si pienso que como está organizado ahorita el gobierno con la agencia espacial donde está, tal vez por eso no tiene la visibilidad que debería de tener con el presidente y con el resto del gabinete, en Estados Unidos el presidente se reúne con el administrador de NASA por lo menos una vez al mes y el administrador de NASA está en frente del congreso dándoles reporte con el gabinete que está a cargo del presupuesto, este nivel de visibilidad es lo que pienso que se requiere aparte de que se le otorguen las responsabilidades de todos los proyectos espaciales civiles aún sean proyectos donde México va a comprar el satélite ya hecho y las operaciones aún eso la compra debe de estar bajo la agencia espacial mexicana Yo creo que uno de los males o una de las causas que le ha causado mucho mal al desarrollo tecnológico de nuestro país es esta visión mercantilista que se tiene desde hace más de 30 años de los proyectos llave en mano los gobiernos y muchas de las instituciones y hasta muchas de las empresas privadas le apuestan a financiar el desarrollo tecnológico de otros países comprando todo en el extranjero incluyendo proyectos y hasta el último tornillo viene del extranjero para cualquier tipo de proyecto obviamente para la cuestión espacial es la misma la misma yo creo que si se hubiera y obviamente lo hubiera no existe pero si se hubiera hecho lo que se puede hacer lo que se puede ir fabricando desarrollando en el país integrando las tecnologías que se compraban hubiera hecho un impacto mucho muy favorable a la situación que está ahora creo que esta visión de llave en mano debe de revertirse debe de iniciar un retroceso en el sentido de empezar a fabricar muchas de las cosas que se compran fabricarlas en México y puedo dar al menos un ejemplo en algún momento dado la subsecretaría de comunicaciones le pidió al politécnico que desarrollara el esquema de los decodificadores para cuando se iba a hacer la conversión de la televisión digital terrestre y se empezó el desarrollo se presentó una propuesta etcétera iba avanzando y de repente dijeron no pues mejor vamos a comprar las televisiones y se acabó el asunto el proyecto se tiró a la basura una vez más y todo quedó en el olvido yo creo que ese simple proyecto que hubiera sucedido en su momento como muchos otros hubiera detonado empresas de tecnología en México y no al contrario se detonan las empresas de tecnología pero de otros países porque al momento en que el país o cualquier entidad compra cuestiones importadas al 100% de un país lo que se está haciendo es financiar el desarrollo tecnológico de esos países entonces esta cuestión es la que nos hace mucho daño se tiene una idea yo creo que muy torcida de lo que es lo barato porque los gobiernos se han ido mucho porque es que es más económico comprar que fabricar si lo vemos en el precio sí pero el hecho de que uno fabrique cosas en el país implica que uno no nada más va a desarrollar una cajita de lo que sea sino que va a desarrollar toda la industria que está alrededor de esa de esa de esa fabricación de ese elemento y entonces el precio se debería de estimar en base al beneficio global que ocasiona el desarrollar una empresa nacional no únicamente si lo compro me cuesta 10 pesos y si lo fabrico me cuesta 15 pues sí pero si lo fabrico y me cuesta 15 desarrollé alrededor de esa empresa o de esas empresas desarrollé una serie de empresas hasta de puestecitos de la comida si lo quieren ver así quién va quién va a fabricar los tornillos quién va a fabricar esto quién va a desarrollar aquello quién va a hacer el software quién va a hacer todo esto y entonces en base a eso se debería de hacer la contabilización del precio y no nada más en cuánto me cuesta comprarlo y cuánto me cuesta hacerlo yo creo que esta parte es una de las cosas que nos ha ocasionado mucho daño verlo desde el punto de vista exclusivamente de cuánto cuesta una cosa comprada y cuánto cuesta la misma cosa el mismo proyecto desarrollado en el país el precio no lo es todo porque además el precio es engañoso en el sentido de ver que todo lo demás que se desarrolla alrededor de un proyecto también debería de incluir en el precio estamos hablando de puestos de trabajo estamos hablando de impuestos estamos hablando de rentas estamos hablando de servicios pago de servicios todo eso debería de ver incluido en el precio cuando se razona de que es más barato comprarlo que fabricarlo muy bien pues muy interesantes las observaciones de esta segunda ronda y bueno yo recojo aquí algunas como como inhibidores adicionales a los que presentó el doctor Rolón es la sensibilidad del presidente al problema sustancial que es la educación digamos la falta de sensibilidad en caso de que le exista la falta de apoyo económico a los proyectos la otra muy importante es la posición del AM dentro del gabinete dentro de dentro del gobierno o sea que no está no es muy visible que no es no dialoga directamente con el presidente la otra es que la AM debería tener todas las responsabilidades espaciales relacionadas con aplicaciones civiles y finalmente la visión de corto plazo en las adquisiciones de gobierno en donde el gobierno prefiere comprar llave en mano las soluciones en vez de dárselas a las empresas mexicanas o a las instituciones o a una combinación de instituciones de investigación y educativas para desarrollarlas ¿alguna otra más que se les ocurra? ¿algún otro inhibidor más? Muy bien pues vamos a pasar a unas preguntas ya más específicas y la primera que me gustaría que respondiera Rodolfo es pues estamos aquí en un simposio sobre IOT y inteligencia artificial y espacio y ya hemos visto que pues estas disciplinas pueden resolver muchos problemas prácticos la pregunta la pregunta es ¿qué aplicaciones son las que tú consideras que tendrían más posibilidades de éxito de desarrollar innovaciones exitosas en México? Si tuvieras que escoger entre las diversas aplicaciones algunas ya se han dado aquí como por ejemplo el uso de imágenes satelitales para mitigar cuestiones de deterioro ambiental o otorgar créditos a los agricultores en fin ¿qué aplicaciones son las que tú dirías si aquí en México las necesitamos y además tenemos las fortalezas tenemos lo que se necesita para desarrollarlas? Bueno a lo mejor necesitaríamos desarrollar un sensor de corrupción ¿el qué? de corrupción yo creo que hay muchas yo recuerdo de hace muchos años cuando veía la televisión de algunas películas en Estados Unidos y que yo creo que es verdad y así lo siguen haciendo de cómo monitorean todo tienen centros de control para todo hasta para el tráfico y son unas pantallas en aquellos tiempos de películas muy viejas yo recuerdo que veía pantallas gigantescas que decían aquí está fallando esto aquí está fallando un semáforo lo que sea los sensores que tienen de demanda de flujo eléctrico por ejemplo es otra de las cosas que me ha llamado la atención de qué hacen allá las capacidades de las presas todo esto relacionado con el movimiento de cosas de fluidos o de personas o de vehículos cómo cómo podría ayudar toda esta la tecnología espacial para facilitar y para corregir todos estos errores o todas estas deficiencias que tenemos por ejemplo yo no sé si a través de una aplicación de este tipo se podría resolver el problema de los semáforos en la ciudad de México la ciudad de México tiene no es la la ciudad con las mejores calles del mundo ni mucho menos pero sí tiene avenidas muy importantes que podrían ser mucho más efectivas si hubiera un sistema de semáforización controlado vía satélite o como sea en razón de todo lo que está sucediendo ahí por ejemplo un dato muy sencillo que a veces uno dice cómo es posible que esto no lo resuelva no es posible que si yo voy circulando de aquí para allá y la cola de los autos está ya ahí por qué me dejan pasar todavía no habría modo de que desde faltando 5 o 10 metros antes de que se llene la calle que continúa me detuvieran a mí evitaría yo que tapara la circulación de este lado y todo eso se puede hacer mediante yo creo que se puede hacer mediante sensores satelitales o de cualquier tipo o al menos mediante sensores que envíen la información a un maestro y todo eso se procese y se manejen los semáforos de una manera dinámica y no nada más por tiempo que es como se maneja en la Ciudad de México no importa si aquí no está pasando nadie como sea tengo parados a todos los carros de este lado o al contrario que si estoy hacia allá y ya no hay paso como sea me dejen pasar como eso los ríos las inundaciones desde el punto de vista de ciudad podría ser una aplicación muy interesante unas aplicaciones muy interesantes en el desarrollo de sensores insisto a lo mejor no directamente con el satélite porque no sé si con los programas con las infraestructuras que nos mostraron aquí pudiera ser posible pero sí en base a bluetooth o a cualquier tecnología que mande estas señales a un centro de control y que a través de todo el procesamiento correcto se eviten muchos de estos problemas las inundaciones son otras de estas cuestiones obviamente que ahí implica mucho la educación de la gente que tira la basura en la calle pero aún así podría empezarse a poner sensores en los drenajes en cuanto a estos están ya saturados empezar a hacer algo o sea abrir algunas compuertas hacer algo distinto para evitar que las corrientes se vayan acumulando en el mismo lugar donde ya no van a poder tener desfogue cosas como esta yo creo que son muy interesantes se verían muy favorecidas con el uso de internet del todo o sea que hubiera ahí una serie de sensores para poder ayudar a que este problema se vaya resolviendo a una velocidad mucho más aceptable Muy bien Sí, bueno esto es muy importante porque pues esto es lo que va a vender estas disciplinas a los tomadores de decisiones tenemos que llegar con aplicaciones prácticas Andrés por favor Bueno, sí el maestro Rodolfo mencionó varias que yo tenía en mente pero también esas son a tiempo más real ¿verdad? pero también para planificar a un tiempo no a un futuro lejano pero a un futuro más cercano usar información de datos de observación de la tierra enfocados en el país México ¿verdad? para planear desde diferentes puntos de vista de los puntos de vista de los campos los bosques hasta el desierto y sí también el agua donde está el agua los lagos y los ríos todo con eso para poder hacer un plan más detallado más mejor basado en lo que se podría pronosticar según los patrones que se están viendo ¿verdad? diariamente trabajando por ejemplo el ingeniero Jorge o sea yo creo que podemos y tenemos capacidad desarrollo de cómputo a bordo sistemas operativos especializados ¿qué otras? nuevos paradigmas de cómputo creo que son áreas de oportunidad desarrollo de de nuevos materiales también yo creo que hay masa crítica para y podría agregar a la lista muchas otras áreas de oportunidad muy bien sí bueno yo quisiera comentarles un proyecto que también tenemos ya siendo algún tiempo y ahora también estamos concursando en una convocatoria de CONACY de problemas nacionales sobre el estudio de los volcanes aquí en México y este y esto también y que ya lo escribimos en el proyecto vamos a utilizar estas redes sensores para monitorear el volcán tanto en los gases como en la parte sísmica y además ver también qué tipo de conexión tenemos entre un volcán y otro además que el CENAPRED ya hace bastante tiempo tiene un registro o una base de datos de todos los sensores sísmicos que tiene alrededor de la República Mexicana la pregunta es qué se ha hecho con estos datos es momento ya de aplicar estos algoritmos de Big Data para estudiar y saber algunos parámetros obtener algunos parámetros relevantes que nos puedan indicar pues algún tipo de clasificación sobre estas posibilidades que pueden llegar a estos tipos de desastres naturales entonces ya yo creo que ya es momento de empezar a resolver estos problemas con todas estas capacidades y estas herramientas que nos da la inteligencia artificial de estos algoritmos para solucionar este tipo de problemas también ahora tenemos bueno contratamos a una persona que ya es un gran amigo aquí en UPAEP que estuvo él trabajando 30 años en NASA también Charles Galindo Charles Galindo ahorita hizo el contacto con los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional y les está pidiendo que a la hora que pasen por estos volcanes activos aquí en México saquen una toma una toma en fotografía de diferentes tipos para que nosotros también hagamos este tipo de análisis es muy interesante porque esto también nos va a permitir generar esta base de datos en imágenes y también hacer con estos algoritmos de inteligencia artificial el reconocimiento de patrones y que nos puedan pronosticar algún tipo de evento entonces yo creo que sí comparto también estas ideas de que sí es momento de apostarle a estos algoritmos de inteligencia artificial de cómputo paralelo y todo lo que tenga que ver con la parte de software Muy bien bueno yo aquí he recogido algunas aplicaciones que como creemos esto sería la venta que le haríamos a los tomadores de decisiones y ya se habló aquí por ejemplo aplicaciones para el control de movimiento de las cosas fluidos vehículos control de semáforos sensores hidráulicos para control de inundaciones otra aplicación es planificación empleando herramientas de observación de la tierra o sea planeación urbana planeación rural otras aplicaciones es investigación en técnicas de manejo de datos heterogéneos para toma de decisiones el desarrollo de sistemas operativos especializados el desarrollo de nuevos paradigmas de cómputo el desarrollo de nuevos materiales entre otros y finalmente el doctor Vargas menciona el estudio de los volcanes que eso es algo que ya está llevando a cabo en la UPAEP y que ya hay resultados concretos muy bien ¿alguien del público tendría alguna otra propuesta que nos haya mencionado aquí respecto aplicaciones importantes de la internet de las cosas y la inteligencia artificial y el espacio que fueran factibles desarrollarse en México y que resolvieran un problema importante en nuestro país a ver muy bien pues preparamos el documento y pongamos de acuerdo de cómo presentarlo yo pienso que hay organizaciones aquí que tienen la fuerza y que puedan hacer el impacto para presentarlo ante el nuevo gobierno sí por favor Jorge ¿no hay otro micrófono? Sí, bueno yo quisiera preguntarle al panel ahorita que estamos hablando sobre habilitadores e inhibidores como que se dejaron a un lado a la iniciativa privada a los empresarios son ellos la primera pregunta era ¿quién debe de ser habilitador? ¿verdad? otro posible habilitador creo que son ellos pero a la vez se convierten en inhibidores ¿verdad? porque esa falta de credibilidad ¿verdad? al recurso humano que existe en el país es increíble platicaba con el doctor Vargas Héctor ¿sí? Héctor y estábamos de acuerdo en eso decía ¿cómo es posible que Slim con todo su dinero no apoye a la ciencia y la tecnología en México? ¿verdad? mejor está creciendo él económicamente llevando sus productos a otros países ¿verdad? entonces esa es una parte muy importante de que hay que ver ¿cómo le vamos a hacer? es la pregunta hacia el panel ¿qué propuestas tienen ustedes para convencer o integrar a todos esos capitalistas podríamos decirle así para que apoyen al sector? ¿cómo les vamos a vender el espacio? Muy bien ¿alguien quiere contestar? ¿quién quiere empezar? Sí bueno sí es 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 algo muy complicado ¿no? pero creo que por ejemplo en este concepto de la triple hélice donde interviene la academia el gobierno y la industria y donde precisamente el gobierno es el digamos el el que organiza o regula tanto lo que hace la industria como lo que hace la academia yo creo que debe de partir de ahí esa esa negociación del gobierno hacia la industria ¿no? porque es realmente quien quien pone las reglas pues quien pone las reglas del juego ¿no? entonces y la academia pues da el soporte de conocimiento de ciencia básica de nuevas ideas la industria sí da los problemas también los problemas tecnológicos principalmente pero quien puede digamos poner poner ese puente entre la industria y la academia pues es el gobierno ¿no? Yo rápido también es como funcionan muchos países nada más para aclarar o sea es el gobierno quien tiene una necesidad porque él expresa la soberanía a los demás se lo encarga a una empresa que es la que puede brindar el servicio tecnológico y eventualmente la academia entra como la parte de soporte académico entonces va en esa dirección yo difícilmente voy a ver que una empresa vea la soberanía para mí una empresa lo que ve es esto ¿sí? y si la empresa ve que detrás de eso hay dinero le va a entrar así de sencillo sí, muchas gracias es lo que yo iba a decir que para que una empresa le entre tiene que que ver que hay la posibilidad de una demanda ¿verdad? si no ve la posibilidad de que en un futuro cercano vaya a haber demanda de cierto servicio pues va a ser muy difícil que le entre y si usualmente el gobierno es el que pone planta la semilla ¿ok? o siembra la semilla es el primero el que impulsa es un un movimiento de tecnología nuevo que no existe ¿sí? ¿sí? bueno creo es de algún modo volver a comentar este punto ¿no? por ejemplo Conacyt y todos los Conacyt de los estados reparten el dinero en n número de proyectos algunos pueden ser muy interesantes pero realmente el hecho de saber que hay electrones amarillos y electrones verdes no le ayuda a la tecnología al desarrollo tecnológico y empresarial en México es lo mismo o sea puede ser que Conacyt mantenga este esquema de darle una X cantidad a muchas gentes pero yo creo que Conacyt también debería de participar y sería el detonador principal el brazo ejecutor del gobierno en el sentido de decir tenemos tanto dinero para tales proyectos y el que quiere entrar le entra y se tiene que poner de acuerdo obviamente no así de abierto no tendría que hacer un comité que determinara la participación de cada entidad interesada de cada centro de investigación interesado y poner mucho dinero o mucho de ese dinero en un solo proyecto no poquito dinero en cientos o en miles de proyectos que nada ayudan no estoy diciendo que sea una cosa o la otra pero sí debería de enfocarse más al problema que mencioné ya al principio de definir problemas nacionales que puedan ser apoyados por el Conacyt y en el momento en que estos proyectos empiecen a funcionar como se dijo aquí van a estar las empresas dispuestas a entrarle porque ya vieron que hay posibilidades de ganancia que al final de cuentas es para eso son las empresas para buscar ganancia pero el hecho de que las empresas obtengan ganancias insisto generan empleos generan con otras empresas relacionadas con cada uno de los proyectos y esto se vuelve un ciclo positivo y no al contrario que al momento en que no hay nada de desarrollo en el país el ciclo es negativo y cada vez se hace se encoge más el pastel entonces yo creo que si queremos empezar a hacer algo el Conacyt debería ser la punta de lanza creo yo o sea no veo otra porque decir que una Secretaría de Estado lo va a hacer es factible pero esa Secretaría de Estado sea la que sea tendría primero que definir que va a dedicar que va a pedir presupuesto para eso y la mayoría de las Secretarías de Estado no piden presupuesto para eso al menos no ahora entonces el Conacyt tiene presupuesto para eso y los Conacyt de los estados tienen presupuesto para eso y serían los detonadores uno de los detonadores que empezarían con el proceso positivo de generación de empresas y a su vez de generación de tecnologías propias por último si regresando al tema de que todo proyecto en el futuro que sea relacionado con el espacio y en el segmento civil debe de estar bajo la responsabilidad de la agencia espacial mexicana así los fondos vengan de CONACIR o de la Secretaría de Comunicaciones o de cualquier otro cualquier otra área gubernamental todo lo que sea relacionado al espacio civil la única manera en que se le va a tomar una prioridad a la agencia espacial mexicana es que ellos sean los líderes de todo lo relacionado con el espacio civil y ellos a su vez en mi mente convocarían a la industria que yo sé que está esperando que salga una oportunidad y la industria es los que ya están pero también los jóvenes que están queriendo ya comenzar o que ya comenzaron su pequeña compañía ¿verdad? es lo que hacemos nosotros también ya cuando tenemos una prioridad cuando queremos y la definimos como una misión que necesitamos que se ejecute hacemos la convocatoria y puede ser una combinación de la industria y también la área académica ¿verdad? y ¿quién está a cargo de esos proyectos? NASA lo mismo debe de ser aquí Muy bien Jorge quiere intervenir adelante Jorge Sí mi comentario es el siguiente CONACYT está haciendo su trabajo está haciendo ciencia y tecnología que es para lo que se creó las instituciones académicas están formando gente que es para lo que se crearon la industria el señor Slim y los industriales están haciendo dinero en cuestiones que les interesa a ellos las secretarías de Estado o sea el gobierno está haciendo su trabajo de acuerdo a lo que el país necesita para atender las necesidades de la población el asunto en mi opinión es que no tenemos un mecanismo que nos permita integrar de una manera completa a todos a todos estos jugadores de la triple hélice o sea tenemos a la triple hélice la reconocemos de hecho cada quien está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien todo lo que vimos en todo este simposio son demostraciones de que hay mucho talento y de que estamos haciendo muchas cosas en este país y que contamos con aliados muy importantes como la como la NASA pero en mi opinión lo que no tenemos es un mecanismo que permita de una manera transparente hacer participar a todos estos organismos a todos estos jugadores y de hecho cada quien sin perder la razón de ser de su organización sin perder su enfoque puede efectivamente contribuir a este desarrollo pero se necesita crear un mecanismo que hoy no se tiene en este país para poder hacer intervenir de una manera organizada y con un sistema de toma de decisiones con una gobernanza que efectivamente diga cuál es la prioridad qué problema de la sociedad vamos a atender los proyectos de la NASA ciertamente hay algunos proyectos muy orientados a la investigación y a la exploración del espacio pero hay otros proyectos que atienden necesidades específicas de cambio climático por ejemplo y si nosotros encontramos ese proyecto emblemático seguramente vamos a lograr captar la atención no solamente de los desarrolladores sino de los utilizadores de esos servicios hoy tenemos un problema de supervivencia por los efectos del cambio climático esta humanidad no va a sobrevivir si no hacemos algo esta es una razón enormemente poderosa para lograr esta coalición esta participación colaborativa pero alguien tiene que decir aquí hay una propuesta y invitar a todos para sumarse estoy de acuerdo con Andrés en que ese puede ser la agencia espacial pero alguien tiene que llamar a ese hacer esa convocatoria no con fines estrictamente científicos no con fines estrictamente comerciales y no solamente para fines políticos y de ponerme la medallita porque realicé un proyecto y entonces me van a reelegir muy bien muy bien Andrés muchas gracias Jorge me acabo de dar cuenta que estoy usando una palabra incorrectamente yo estoy diciendo que se le debe de dar la responsabilidad no lo que quiero decir realmente es que se le tiene que dar la autoridad ok la autoridad con entregables bien definidos y hacerlos responsables de que entreguen a lo que lo que se les pidió bajo el presupuesto que pidieron y bajo las fechas que 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 se concretaron ¿verdad? eso es lo que nos dan la autoridad en Estados Unidos a NASA hoy presenté un proyecto que es con otra agencia donde necesitan satélites pequeños y ellos vinieron con nosotros y nos dijeron ayúdenos ayúdenos nosotros tenemos los fondos ayúdenos a coordinar esto y nos están otorgando la autoridad de ser líderes de ese proyecto es lo que necesitamos aquí la agencia espacial mexicana necesita la autoridad de tener bajo su responsabilidad todo lo relacionado al espacio civil todo si se le otorgan fondos al CONACIR o a otra agencia y es relacionado con el espacio deben de venir y trabajar con la agencia espacial mexicana si no para qué necesitamos una agencia espacial mexicana Muy bien lo que yo rescato de aquí de esta ronda de intervenciones y contestando a la pregunta original del doctor Jorge Flores Troncoso yo lo que rescato es que pues el espacio es muy riesgoso para los empresarios mexicanos porque tu pregunta fue por ese lado cómo convencer a un empresario que invierta y entonces aquí necesariamente el Estado mexicano tiene que mitigar ese riesgo de alguna forma si no entra el Estado mexicano en este proceso de mitigación difícilmente un empresario va a entrarle y esto se ha dado en todos los países en Estados Unidos pues la NASA durante mucho tiempo estuvo invirtiendo ya está dinero en el espacio grandes cantidades de dinero y hasta ahora hasta muy recientemente están surgiendo las empresas privadas pero algún todavía con subsidios o con apoyos de la misma NASA SpaceX tiene un contrato de mil seiscientos millones de dólares de parte de NASA entonces si queremos involucrar al sector privado no va a entrar solo o sea eso con toda seguridad tiene que entrar la triple hélice y entonces viene lo que comentó Jorge de que tenemos que definir mecanismos para coordinar a los actores de la triple hélice y entonces la siguiente pregunta es cuáles serían esos mecanismos que proponen o sea qué mecanismos se nos ocurre aquí en este en esta sala para integrar a los actores de la triple hélice gobierno academia y sector privado y sociedad civil serían cuatro hélices para desarrollar proyectos exitosos de innovación en los temas del simposio por favor Humberto yo me voy a centrar en uno la parte de educación que ya la resaltó aquí Héctor en el estudio que yo hice hay muy pocos programas que están orientados en esta dirección o sea orientados hacia las cuestiones casi todos son aeroespacial como ya lo acentuó Andrés entonces y yo solamente encontré uno que tiene que ver con cuestiones espaciales y yo realmente no sé si se están vendo con cuestiones espaciales o es solamente el nombre entonces yo hablaría por un lado de la creación de programas de licenciatura y de posgrado yo no veo ningún programa de doctorado por ejemplo en esta dirección en México la otra es actualización de los que ya existen no sé cada cuándo se hagan actualizaciones sobre los programas y si estos realmente están obedeciendo a las necesidades de la entorno o del país entonces serían dos el tercero que tiene que ver también con la creación de centros exprofeso o sea que hagan verdadera y me atrevo a decirlo así verdadera investigación básica desarrollo tecnológico o como se le quiera o sea verdadera y no sean lugares establecidos por políticas que salieron por oportunidades o como se les quiera llamar eso también es algo que y esto debe de empezar ¿desde dónde? desde la escuela básica entonces para esto pues debemos de empezar a enseñar este tipo de cosas no sé si desde la primaria pero a lo mejor sí desde la secundaria muy bien sí sí tienes mucha razón y también creo que deben de comenzar desde chiquitos con la mentalidad de que el espacio es una gran posibilidad ¿tienes una pregunta tú? ya tienes rato levantando la mano ven por el micrón para que te oigan todos disculpa bueno yo lo que me refería es que cuando lleguemos aquí el primer día el primer taller era búsqueda de talentos pero cuando vinimos unos compañeros y yo era más que nada búsqueda de proyectos no tanto de talento y por ejemplo yo que soy un estudiante no llevo tanto pero aún así quiero inundarme en este mundo y como ya lo mencionaron no hay muchos sistemas o planteles donde se esté tomando este punto porque repito como ya repitieron el doctor Humberto aquí no se está viendo mucho la parte espacial y aunque hay muchas personas que nos interesa no hay una preparación para el alumno el alumno tiene que prepararse solo y en estas búsquedas de talentos vienen siendo proyectos y no solamente en esta área en la mayoría de las áreas en las que me he presentado que han sido como cuatro simplemente no buscan a las personas buscan los proyectos que proponen ciertas personas y honestamente para mí se me hace un poco complicado querer estar presentando un proyecto cuando uno no tengo las bases necesarias y aún buscando las bases necesarias es englobarlo a un proyecto se me hace muy cíclico esa parte ya viéndolo como yo un estudiante en esta situación muy bien si muy bien gracias Héctor por insistir estaba levantando la mano ya desde hace rato gracias si y también eso también lo iba a mencionar ahorita en la UPAE el proyecto incluye creo que a 70 estudiantes ¿verdad? y como media docena de profesores y todos están participando todos están teniendo la experiencia de un proyecto espacial lo que yo no mencioné cuando di mi presentación fue de que ya estamos definiendo una segunda misión con NASA y México y esa vez va a ser con el IPN y con la UNAM y también ahí es donde se pueden involucrar a más estudiantes para darles más oportunidad y tienes razón debería deberíamos de crear una una base de datos donde registremos todos los proyectos todas las investigaciones que estén haciendo ustedes por su cuenta ¿verdad? para así tener una noción de lo que ya tal vez existe con cierta madurez ¿verdad? cierta madurez digo de lo que estén haciendo para eso también tomarlo en cuenta porque si hay un científico o un ingeniero que ya ha estado trabajando por seis meses por un año en en un subsistema o en una parte que algo que pueda ser parte de una misión sería fantástico poderles dar la oportunidad de que también participen con eso como estamos trabajando estos proyectos es que documentamos claramente de qué se va a tratar la misión ¿ok? y sobre eso los objetivos de la misión y sobre eso comenzamos a documentar los requerimientos y ya y no no platicamos de los subsistemas que van a ser necesitados hasta que ya tengamos eso bien claro ¿verdad? porque es como si planeamos un viaje necesitamos saber a dónde vamos a ir así es de que tomamos el tiempo para documentar eso y también para comenzar a determinar a quién a quién vamos a necesitar si ya existe tecnología que podemos comprar o que algún laboratorio en la UNAM en el IPN o en cualquier otra universidad ya lo tenga ¿verdad? comenzamos comenzamos a hacer un inventario de lo que ya existe para no volver a inventar la rueda pero sí yo ya tengo seis años desde que conozco al maestro Carlos Duarte y Blanca y otros miembros de la agencia espacial mexicana y yo insisto en que ustedes son muy talentosos y ustedes son los que van a iniciar la era espacial mexicana si hay personas con varias personas con canas ellos los van a apoyar pero ustedes son la generación que van a poner a México en el mapa y es por eso que yo no me doy por vencido yo voy a seguir dándoles lata aquí hasta que vea que en realidad lo hagan porque como se mencionó a mí me llevaron a México cuando tenía diez años y estoy esperando a que ustedes ya comiencen la industria aquí para que en diez años me ofrezcan trabajo y me regrese a mi país ¿ok? Muy bien Sí, lo que comenta el compañero Héctor es muy interesante los desarrollos que se han hecho en México de satélites al menos en lo que implica en los que se ha participado junto con la UNAM y con el CICESE hay un tema muy importante que en México no está no está solucionado y que la participación no ha no ha la participación de algunas instituciones no ha dado los frutos requeridos por ejemplo lo que es telecomunicaciones de algún modo está resuelto no hay el Politécnico y muchas otras instituciones han desarrollado la estación terrena el sistema de comunicación del satélite de bajada etcétera etcétera la cuestión de la estructura del satélite también de algún modo se tiene la capacidad comprobada de que se puede hacer la carga útil por ejemplo el CITEDIC tiene una cámara un proyecto para hacer cámaras multiespectrales fabuloso también ya lo tenemos resuelto hay cuestiones que están en duda por ejemplo la cuestión de energía la cuestión de energía no está totalmente resuelta así que digamos lo podemos hacer la cuestión de estabilidad y apuntamiento es una cuestión que es de las más débiles que tenemos al menos en las instituciones con las que hemos colaborado y si hay puntos en los que se puede buscar gente que quiera participar que sepa o que tenga nociones de eso pero el problema que yo quisiera plantear es que hace falta lo que le dicen en el medio cacarear las cosas en el buen sentido no sé cuántos de ustedes que sean de universidades distintas a las que han participado de cerca con la NASA y con algunas otras agencias espaciales sepan lo que se ha hecho y yo creo que ese es un error muy grande que estamos cometiendo tanto la UPAEP la UNAM el CISES el POLI y algunas otras universidades hemos trabajado ya sobre este tema y algunas otras que yo no lo sé y además muchas otras que no saben que los demás ya lo están haciendo yo creo que una labor de difusión generalizada no sé de qué manera lo podríamos integrar para que todos supieran lo que se está haciendo por ejemplo en el ámbito espacial sería muy útil porque de esa manera podemos externar en esa publicación por decirlo así como se llegara a ser todas las deficiencias que tenemos al menos en las instituciones que participan y de esa manera poder atraer a gente que lo está haciendo a lo mejor hay hasta gente que ya lo está haciendo y nosotros no lo sabemos nadie lo sabe error generalizado porque los que lo hacen no lo dicen y los que no lo hacemos no sabemos que en otro lado lo están haciendo a lo mejor sería una parte importante ir pensando en un sistema de divulgación o de difusión de la información entre todas las universidades interesadas en cada uno de los temas específicamente en este caso en el tema espacial de qué capacidades se tiene en cada una de esas universidades y si alguna universidad no tiene capacidad o al menos no sabe que tiene capacidad que sepa lo que se está haciendo en las demás y de esa manera poder pasar a esta cuestión de lo que comentaba la atracción del talento porque el talento está ahí pero nadie sabe que está ahí nadie sabemos dónde está nadie sabemos en la mayoría de los casos nos dedicamos a buscar talento entre en nuestras instituciones y en aquellas con las que colaboramos más cercanas pero no sabemos todo lo demás las posibilidades que tienen de poder apoyar y participar en los proyectos que se vayan desarrollando y obviamente pasaríamos posteriormente a lo que tú mencionas o te quejas de que les piden proyectos a lo mejor ya conociendo lo que se está haciendo sería más fácil para todos proponer proyectos para participar pero de entrada yo creo que sería bueno un esquema de divulgación generalizado en el que se sepa lo que está haciendo cada una de las instituciones en este tema espacial y posteriormente en todos los demás que se nos vayan ocurriendo me acabas de dar una gran idea nosotros en AIMS tenemos una base de datos movimos un reporte que publicábamos cada dos años que le nombramos el estado de arte de los satélites pequeños ok y ahora ya es ya es un documento vivo porque movimos toda esa información a una base de datos y cada compañía que tenga un producto que quiera incluir su producto en esta base de datos puede entrar a nuestro sitio a nuestro sistema tiene que crear credenciales creo y provee toda la información que se le requiere y entonces hay empleados en el centro de AIMS que revisan esta información y le dan un poquito de validez o no yo pienso que sería buena idea Carlos y Blanca de que tal vez veamos la manera de que se pueda replicar ese tipo de sistema y se podría usar no solamente para tecnología como lo estamos usando nosotros para darle seguimiento a la tecnología que se está desarrollando pero también para usarla para los jóvenes como una base de datos de jóvenes interesados en proyectos espaciales proyectos actualmente bajo la responsabilidad de uno dos tres jóvenes que ellos están peleando con el sistema y con todo para seguir este proyecto vivo ¿verdad? y así ustedes ya van a saber en realidad todo lo que se está haciendo y para nosotros no es mucho trabajo porque los usuarios son los que nos dan toda la información y de esta manera también ustedes solamente necesitarían espacio en un servidor un pequeño espacio y yo voy a ver si les podemos dar copia de la base de datos y tal vez ustedes ya la instalan y tal vez le hacen unos cambios con su logotipo y todo excelente le damos la palabra a Héctor que no ha hablado en un rato y después le voy a dar la palabra a Marco que ha estado alzando la mano y luego a Blanca en ese orden sí y bueno la cuestión que estamos la que estamos hablando son los mecanismos de articulación de la triple hélice para fomentar el desarrollo de la innovación que ya salieron muchas ideas sí y es claro también estamos de acuerdo que esta articulación pues lo debe dar un líder un líder importante y para esto también considero que ese líder debe de ser la agencia espacial mexicana y también se comentaba aquí sobre la educación que sí es importante atacar este este sistema desde la parte básica y también retomando un poco el nombre del simposio que es inteligencia artificial la inteligencia artificial pues son todos estos algoritmos que al final de cuentas representan el software de un sistema sí y también en estos proyectos espaciales prácticamente yo le yo le daría el 50% de un proyecto espacial a la generación de software algoritmos de inteligencia artificial algoritmos de procesos en sistemas concurrentes o sistemas operativos o sea todo un proyecto espacial tiene que ver con la mitad software y la mitad hardware y demás elementos duros y yo creo que por eso sería muy interesante llevar hasta esta educación básica el aprendizaje que también es un aprendizaje natural en la cuestión de la lógica sí porque el principio básico de la programación o del software es la lógica y si a los niños los empezamos a educar con estos ejercicios de la lógica matemática que viene siendo la parte fundamental de la programación claro se les enseña a ese nivel básico que ya hay muchos lenguajes que replican la lógica en una forma muy básica pero bueno también considero que este punto es muy importante para ir creciendo en nuestro sistema en la educación permearlo como hace rato decía hacia estos diferentes polos de tecnología y uno de ellos pues es el área espacial muy bien le vamos a dar la palabra a Marco aquí está el micrófono te vamos a pasar el micrófono y luego a Blanca y ya está se está terminando el tiempo o sea se pasó muy rápido gracias muy amable como lo decía Humberto media hora darle darle dientes a la agencia nuestra legislación es muy compleja necesitamos dentro de este de este momento coyuntural aprovechar y hacer sé que estamos trabajando en órbita punto dos pero necesitamos ser muy objetivos para hacer planteamientos al congreso y dar una vista sin óptica de toda la legislación concurrente hacia el espacio sobre eso impulsar a nuestros legisladores para que se planche las facultades para que se planche las responsabilidades y pueda la agencia actuar como tal si no tenemos el respaldo del congreso los funcionarios de las diferentes secretarías se lavan las manos entonces esa parte es muy importante y necesitamos hacer un bloque de presión en ese sentido impulsar lo que Andrés obviamente dice oye pues el presidente de NASA se reúne con el presidente de la nación ¿por qué? porque el espacio es prioridad pero si nosotros no le damos la prioridad y dejamos que los políticos pongan sus prioridades para manejar su posicionamiento vamos a estar fregados necesitamos hacerlo necesitamos dar el paso entonces legislación congreso en relación a lo que están manifestando hacia el espacio es una publicación muy atinada de la de agencia espacial ¿sí? entonces si pudiera entrar esa parte de que fuera la comunidad que tiene deseos de explorar el espacio quien aportara toda la información no tenemos muchas empresas ni muchas academias muchas universidades que estén ahorita elaborando muchas innovaciones pero si podemos integrar lo que ya hay e integrar los proyectos de los jóvenes que quieren hacerlo felicidades de nuevo a tan excelente y apasionante panel muchas gracias Blanca Rebollar hola que tal buenas tardes pues muchas felicidades por este panel a todos los panelistas yo simplemente quería comentar seguramente Andrés Martínez debe saberlo el 24 de mayo de 2018 salió una directiva de política espacial en los Estados Unidos habla de regulaciones para uso comercial del espacio yo no he tenido oportunidad de revisarlo a detalle solamente algunos comentarios de otros compañeros que trabajan en NASA y creo que podríamos tomar el ejemplo es decir cuando hablamos retomando un poco el tema de los negocios se dijo que las compañías privadas aquí en México quizás no tienen la tradición de entrar en empresas riesgosas para el capital financiero pero y que se les tiene que hablar finalmente en su lenguaje o sea una compañía no va a invertir sino va a haber un retorno de inversión sin embargo también es papel de los gobiernos buscar el impulso buscar el promover y eso tiene que ser a través de leyes entonces considero que también algo que se pudiera incluir dentro de los temas del nuevo gobierno es una política que impulse el desarrollo de pequeñas o grandes empresas en México pero que sea como muy explícita y a lo mejor ahí tampoco tenemos que inventar el hilo negro si ahorita por ejemplo para el tema de las Texas nos estamos apoyando muchísimo en la experiencia que tiene la NASA a través de Andrés Martínez y todo el equipo de trabajo yo creo que lo mismo podríamos hacer en estos temas de políticas espaciales donde hay otros países que ya nos llevan más de 50 años en este caso Estados Unidos 60 años y retomar o sea no significa que copiemos pero yo creo que sí podemos tomar puntos importantes de la experiencia que ya tienen otros países y este otro punto adicional es que yo veo aquí que hay un 50% de personas y voy a referir a qué digo cuando hablo de un 50% de personas que en el mundo en este país más o menos podemos decir que habemos 50% de mujeres y 50% de hombres sin embargo lamentablemente yo veo que en todo este tipo de foros habemos dos o tres mujeres interesadas en el tema en los foros en los podiums es muy raro que consideren la participación de las mujeres y bueno a mí me han comentado lo que pasa es que no hay mujeres si es cierto sabemos muy poquitas mujeres en los temas espaciales sin embargo cuando se dan este tipo de eventos los organizadores casi nunca piensan en nosotras entonces sería una invitación a que ustedes caballeros también consideraran que habemos mujeres en temas espaciales que podemos estar participando que también tenemos opiniones y pueden ser opiniones inclusive muy distintas me decían bueno es que no hay mujeres que estén viendo temas de inteligencia artificial internet de las cosas o aplicaciones espaciales sin embargo inclusive aquellas mujeres que no estén viendo directamente estos temas y que estén viendo temas totalmente distintos les puede dar como una idea dentro de sus trincheras que podrían estar haciendo es decir que existen temas espaciales que pueden tener implicaciones directamente sobre los trabajos que ellas están realizando entonces bueno eso sería como una posibilidad que se incluya también esa agenda promover más la participación de las mujeres en estos temas aunque se considere que no habemos especialistas en esto muchas gracias muy bien muy bien muy bien Olmo Fabián si alguien quiere participar sí muchas gracias perdón que no me pare es que si no no voy a poder manipular me voy a apoyar en un texto antes que nada coincido totalmente con Blanca creo que efectivamente hay mucho talento en este ecosistema por parte de las mujeres no me ha tocado trabajar con muchas mujeres bastante capaces bastante profesionales no en todo el trabajo que que hacen entonces me sumo ahí al comentario y bueno entrando en materia y retomando este tema de encontrar mecanismos para echar a andar esta triple hélice me disculpo si ya fue puesto sobre la mesa lo que voy a decir pero bueno me incorporé una vez comenzado el panel es acerca de la política satelital mexicana que fue publicada en mayo pasado esta política que tuvo a bien hacer y emitir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está basada en cinco ejes el cuarto de ellos habla de tecnologías y servicios satelitales para el desarrollo tecnológico y del conocimiento y recoge varios de los comentarios que han sido vertidos aquí a su vez cada uno de estos ejes tiene diversas acciones este cuarto eje que es creo que el más acorde a la plática en turno tiene ciertas acciones de las cuales me voy a permitir dar lectura a las tres últimas que son las acciones cuatro, cinco y seis dice promover la colaboración en materia satelital entre las organizaciones mexicanas de investigación y desarrollo de la industria y de las entidades de gobierno la cinco emprender iniciativas para impulsar programas académicos nacionales la investigación científica la ingeniería y el desarrollo de negocios en materia satelital que también fue comentado en el panel finalmente establecer foros y plataformas para promover un diálogo constante y abierto entre el sector las entidades gubernamentales y los organismos académicos y de investigación como es el caso que estamos ahorita todos coincidiendo aquí así mismo en la parte final de esta política hablan de un comité interinstitucional satelital el cual la intención es que el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá la creación de un comité interinstitucional satelital en el que podrán participar el sector público el sector privado y las instituciones académicas y de investigación esto creo que lo podemos tener como como parte de puede ser una tela de donde cortar para materializar y aterrizar todos los proyectos que estamos platicando aquí vamos el camino al menos ahí está para consolidar insisto varias de las de los proyectos que se han vertido y por otro lado hablando de todo este flujo de información también otro espacio que se puede aprovechar es un foro internacional que se hace en la región al amparo del comité consultivo permanente 2 de radiocomunicaciones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones la CITEL la Organización Americana de Telecomunicaciones que tiene diferentes grupos de trabajo respecto a diferentes tipos de radiocomunicaciones existe el grupo de trabajo dedicado a sistemas satelitales que preside México aprovechemos este espacio para promover todos los proyectos tengo la grata el grato el grato gusto de comentarles que en la pasada sesión se presentó un documento informativo del proyecto de Aztexat entonces ahí podemos aprovechar para también comunicar hacer más fuerte esta coyuntura plantear estas ideas de unas bases de datos vamos el fin es que fluya la información a través de estos medios también los dejo aquí sobre la mesa y los someto a su consideración muchas gracias muy bien muy bien pues esta ha sido una intervención muy larga pero muy fructífera el tema aquí es vamos a limitar las intervenciones porque ya estamos bueno a una intervención pero corta por favor porque ya estamos por cerrar buenas tardes soy Carlos Arguelles de la Universidad Autónoma de Baja California entonces una pregunta muy breve que tiene que ver con la aplicación de las tecnologías espaciales es decir cómo podemos potencializar a nivel económico los mares y costas de México apoyados con la tecnología espacial o sea México es rico en recursos marinos tiene amplios litorales más de 11 mil kilómetros de litorales pero cómo aplicar e impulsar la tecnología espacial para potencializar económicamente todos estos recursos o sea no solamente a nivel meteorológico sino los recursos marinos la pesca la navegación marítima los puertos la seguridad en las islas los minerales en el subsuelo marino el petróleo en subsuelo marino o sea esa es como mi pregunta muy bien gracias bueno la pregunta nos podemos llevar aquí otras dos horas para contestar esa pregunta muy interesante la pregunta de hecho se tocó aquí el tema cuando no sé si estabas tú cuando hablamos de las aplicaciones donde México tiene fortalezas y son necesarias para México se habló del tema del uso de la tecnología satelital para el medio ambiente yo dado que tenemos tiempo muy limitado yo obería esa pregunta que es muy importante y tal vez la podríamos ver la podrías ver ya en individual con los panelistas porque tenemos que cerrar el panel la pregunta es muy pertinente pero es muy específica y aquí estamos tratando más bien sobre políticas y ahorita la última intervención fue sobre sí no es que yo creo que conclusiones de cada quien sí, sí, sí nada más entonces en la última intervención se habló sobre los mecanismos de articulación y bueno se hablaron de muchas cosas voy a mencionar solamente algunos los tengo apuntados casi todos lo que se mencionó en la mesa por ejemplo creación de programas de licenciatura de posgrado en espacio en cuestiones espaciales creación de centros exprofeso que hagan investigación verdadera creación de una base de datos de estudiantes y talentos en temas espaciales más promoción a lo que hacen las universidades en temas espaciales y bueno crear también la base de datos cabildear ante los legisladores los temas de pues reformar la ley que creó la gente espacial mexicana para que tenga más dientes el desarrollar políticas que impulsa el desarrollo espacial de las empresas invitar a más mujeres a estos eventos y finalmente se habló de utilizar la política satelital mexicana algo que ya existe aprovechar esa política satelital mexicana y participar en los comités en los foros internacionales esto fue un resumen de lo que se virtió en esta última sesión esta ronda muy larga y bueno yo le daría la palabra Humberto para finalmente dar una ronda ya de conclusiones finales serían las reflexiones finales para cerrar por favor yo iría a mis conclusiones y a mis propuestas muy bien básicamente serían una dos tres siete con base en lo que yo recabé y que son propuestas que las puedo tomar yo como de manera personal o que las podemos hacer en grupo tomando como base de inicio este este foro entonces continuar con una serie de foros academia e industria organizar congresos focalizados o sea afinarlos hacia diferentes sectores por ejemplo hacia los niños buscar la puesta en operación de un centro de investigación en ciencias espaciales ese sería el nombre o instituto as you wish este buscar cosas que no existen en español una colección de libros especializados en español de temas no existe no hay búsquenlos hay temas de lo que ustedes quieran pero no los hay yo sé que hay muy buenos en inglés muchísimos muy buenos pero en español no hay casi existe una red temática en cuestiones aeroespaciales porque no proponer una red temática de ciencias espaciales en donde haya 50-50 50% mujeres 50% de hombres una red temática o sea con así da apoyo para ese tipo de cosas y existe una en cuestiones aeronáuticas pero no una dedicada o focalizada a cuestiones particularmente espaciales un programa nacional fíjense lo que estoy diciendo programa no que cada quien tenga el suyo es un programa nacional de formación a nivel licenciatura como usted le quieran llamar y de posgrado que se imparta a lo mejor es muy idealista eso y un foro que esté alineado a todo esto que se llame la mujer en el espacio muy bien muy bien Andrés sí muy buenas estuvieron muy muy buenas todas las las sugerencias Humberto bueno yo yo sigo inspirado con la juventud sigo inspirado con todo lo que veo gracias Blanca por resaltar que hicieron falta más mujeres aquí en en los paneles con los las conferencias eso me lo habían mencionado en la red social e inmediatamente llamé al doctor Julio Roldón y le dio la oportunidad por lo menos a una de que se agregara eso estuvo magnífico yo sigo soñando en que la era espacial aquí en México va a ser una realidad en que vamos a dejar de ser casi los últimos porque casi todos los países que he visitado ya son una potencia como Brasil y Argentina y Chile ya han hecho bastante México es una potencia económica y espero mucho más de México es por eso que no no me voy por vencido y voy a seguir insistiendo y voy a seguir soñando con eso de que sí se va a realizar voy a seguir insistiendo en que aunque espero no me corran en que sí debe de haber cambios tal vez culturales tal vez también legales porque son requeridos para estar en este tipo de industria ok México ahorita como están la organización del gobierno no están preparados para tener tener un 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 programa espacial a nivel mundial como debe de ser y del otro lado de la frontera yo voy a seguir también insistiendo en que se le siga apoyando a México como lo hemos estado haciendo para los que no saben deje y les comparto lo que lo que NASA está aportando para proyectos como Aztex Sal está aportando mentores somos cuatro todo el tiempo que le dedicamos en las llamadas en las reuniones que tenemos por teleconferencia todo el tiempo que se requiere para prepararnos para esas reuniones todo el tiempo que se requiere para estar aquí en persona esta vez me invitaron pagaron por mi viaje pero en el proyecto NASA ha estado aportando los costos del viaje de los cuatro ingenieros ha estado aportando todo nuestro salario cada minuto que le dedicamos al proyecto allá y aquí esa es una cosa la segunda es que NASA está aportando también el lanzamiento subir el satélite al espacio y eso cuesta para un satélite de una unidad eso cuesta 90 mil dólares NASA también está aportando el uso de nuestras instalaciones de pruebas ambientales ya cuando esté listo el LASTICSAT-1 y listo para entrar a esas pruebas los vamos a recibir con mucho gusto a todos los que quieran venir y ahí vamos a hacer las pruebas ya a la unidad de vuelo para que ya pase todas sus pruebas de aceptación lo mismo estoy proponiendo para la misión que sigue todo lo que ahorita estamos aportando yo le estoy proponiendo a NASA de que una vez más aportemos lo mismo y a todas las futuras misiones de colaboración con México porque creo que es importante que desde allá ayudemos a impulsar esta industria pero sí me gustaría ver que de aquí sigan insistiendo en que debe de haber cambios de que en inglés decimos business as usual ¿verdad? de que ¿cómo se dice business as usual? haciendo lo que siempre hacemos y con los mismos resultados que no nos garantizan éxito no es un buen plan ¿ok? siempre debemos de identificar áreas donde podemos nuevas donde podemos hacer el trabajo un poco diferente para ser más efectivos pienso que aquí en México me gustaría ver un esfuerzo más tuve una muy buena plática con el grupo que nos que también está aquí del IFT y sé que juntos vamos a hacer esta era espacial mexicana una realidad bueno como ya veo que Carlos me ve con ojos de pistola yo creo que una de las estrategias que se pueden usar para hacer que la cuestión espacial se haga más familiar es el hecho de saber que en el espacio las personas y las cosas necesitan lo mismo que necesitamos aquí en la tierra nada más que con otras características por ejemplo a lo mejor me estoy yendo muy lejos pero cómo le vamos a hacer para las gentes para que las gentes que se vayan a mar al planeta marte por un tiempo el que sea o a la luna no se deformen o sea porque la gravedad cambia la presión atmosférica cambia todo cambia entonces cómo le vamos a hacer para que sus huesos no se debiliten cómo le vamos a hacer para que el pecho no se les inflame cómo le vamos a hacer para que no se hagan más altos todos estos puntos que son orgánicos van a tener que ser resueltos de alguna manera cuántas cosas de las que usamos ahora hoy en día que todos las vemos de lo más normal fueron desarrolladas en base a las necesidades del ambiente espacial estamos hablando de los pañales estamos hablando de las sopas estas como se llaman las maruchas estamos hablando de la cosa esta que se pega como se llama el velcro estamos hablando de muchas cosas que se desarrollaron porque eran necesarias en el espacio es más existe la historia esta urbana de la pluma que la NASA desarrolló en base a muchos cientos de miles de dólares y que por otro lado los rusos usaron un lápiz y era más fácil usar un lápiz que una pluma porque como en el espacio la gravedad es mínima la tinta no bajaba entonces los rusos usaron el lápiz yo realmente no sé si eso sea cierto o no entonces si tomamos en cuenta todas estas cosas que nos son familiares y las relacionamos directamente con el ambiente espacial nos damos cuenta que no está muy alejado de nosotros el desarrollo espacial obviamente si hablamos de los cohetes y hablamos de los satélites de esa manera así pero hay muchos campos en que la gente puede participar para ayudar o para al menos imaginarse cómo se podrían resolver todos los problemas que se van a venir encima en base al desarrollo espacial o para promover el desarrollo espacial o sea no está tan alejado en todos los aspectos del ambiente espacial de lo que nosotros somos aquí en la tierra entonces de esa manera como que empezaríamos a abrir nuestras mentes y a ver que no necesariamente tenemos que participar en cuestiones de lanzamientos o en cuestiones de desarrollo de tecnología satelital o para los lanzadores también podemos pensar en qué se necesita para sobrevivir en el espacio desde el punto más sencillo hasta el punto más complicado y eso nos puede ayudar a involucrarnos un poco más con este tema y poder en un momento dado hacer propuestas de desarrollos muy bien le damos la palabra a Héctor unas últimas reflexiones sí gracias bueno primero agradecer a la organización del evento muy muy interesante y también yo creo que primero tenemos a un aliado muy importante si el equipo de Andrés Martínez de NASA y porque digo el equipo de Andrés Martínez porque realmente tiene un compromiso con nosotros primero por ser mexicanos yo así lo veo pero la otra parte es toda la experiencia que tiene NASA 60 años una metodología muy bien definida y es lo que con esta metodología nosotros estamos haciendo este proyecto del ASTEC-SAT esta metodología nos nos ha enseñado a cómo empezar un proyecto sí cómo ir creciendo en todas estas fases del proyecto sí cómo ir revisando bueno hay un comité de revisores de NASA y la agencia que nos evalúan estos avances cómo nosotros hemos documentado nuestro proyecto cómo estamos creciendo con esta experiencia de seguir un proyecto con todos los cuidados que requiere una tecnología espacial y yo creo que es el mayor aprendizaje que hasta ahora hemos tenido con el equipo de Andrés Martínez el asesoramiento como bien lo decía cada semana tenemos reuniones videollamadas llamadas con el equipo para ir dando seguimiento a este proyecto o sea ese valor para mí es invaluable entonces requerimos primero no perder sí a este aliado tan importante sí atender todo lo que se ha dicho en este simposio sí atender o no perder más bien todas las capacidades que tenemos aquí en México pero también el compromiso de la universidad de la UPAEP en este proyecto es transferir este conocimiento que estamos haciendo ahora con él estamos generando también un documento de buenas prácticas y todo eso lo vamos a compartir todo esto ¿por qué? porque el siguiente proyecto va a empezar con esta experiencia con esta primera experiencia que nosotros estamos generando entonces bueno pues es es el compromiso que tiene la UPAEP ante esta comunidad que estamos avanzando con ello gracias Muy bien muchas gracias pues el tiempo se nos ha terminado lamentablemente porque hay muchas más ideas en el aire realmente podríamos estar aquí otro par de horas pero pues tenemos que terminar entonces yo quiero agradecerle a nuestros panelistas todo lo que han expresado aquí sus ideas muy interesantes su disposición para aportar para colaborar y les voy a pedir al público que les den un caluroso aplauso por favor y lo mismo a todos los participantes que se integraron a las discusiones también fueron muy enriquecedoras yo tomé algunas notas supongo que se está grabando esto entonces se podría sacar un documento ¿verdad? con las conclusiones más importantes y bueno ya ahorita no hay tiempo para leerlas ni para hacer un resumen entonces vamos a tener que terminar en este momento y le voy a ceder la palabra a Edith gracias doctor pues tenemos que hacer el acto protocolario de entrega de constancias de este panel tan nutrido e importante que cierra esta actividad le voy a pedir también al doctor Rolón que me acompañe para hacer la entrega formal voy a leer uno y posteriormente voy a hacer la lectura de los nombres la agencia espacial mexicana y el centro de investigación en computación el centro de desarrollo espacial y el centro de investigación y desarrollo de tecnología digital otorgan el presente reconocimiento a por su valiosa participación en el panel de academia denominado conocimiento de frontera y el potencial para crear innovación de impacto en México en el marco del primer simposio sobre inteligencia artificial e internet de las cosas para aplicaciones espaciales este reconocimiento está firmado por el director general de la agencia espacial mexicana el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez el director de CITEDI el doctor Julio César Rolor Garrido quien hace la entrega a Héctor Simón Vargas Rodolfo de la Rosa Rábago Andrés Martínez Humberto Sosa y como moderador que lo hizo bastante bien con presión del tiempo y demás Carlos Duarte una foto de grupo del panel con el moderador por favor les pedimos a los panelistas tomar asiento por favor al igual que al moderador vamos a hacer la ceremonia de clausura sí todo eso es usted gracias 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 a los asistentes que después de un par de arduas jornadas y quienes tomaron el taller llevan tres días ya en esto. Creo que ha sido un cúmulo de información, un cúmulo de ideas, una serie de reflexiones muy importantes acerca de una temática de verdadera vanguardia tecnológica. Creo que debemos sentirnos satisfechos de haber vertido toda esta serie de reflexiones e ideas que nos deben ayudar en un ánimo de futuro, habiendo identificado el momento tecnológico en el que nos encontramos. A los jóvenes, para quienes este evento iba dirigido, pues agradecerles su participación, estar aquí y estar en línea, porque muchos se han estado conectando al streaming. Porque es la manera en la que vamos a contribuir a que las nuevas generaciones, las que todavía no tienen canas y que todavía tienen cabello, puedan sacar esto adelante en la siguiente dimensión. Antes de cerrar el evento, quiero hacer entrega de las constancias a quienes nos apoyaron como instructores en los talleres del día lunes. Ese día no estaba inaugurado formalmente el evento y por lo tanto no les entregamos la constancia. La constancia dice, la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigación en Computación, el Centro de Desarrollo Aeroespacial y el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, otorgan el reconocimiento a, por su valiosa participación como instructor en el taller, y ya vienen los talleres, en el primer simposio sobre inteligencia artificial e internet de las cosas para aplicaciones espaciales. Lo firma el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana y su servidor, director de CITEDY. Este reconocimiento es como instructora del taller de CubeSats a Blanca Ray Boyar Trejo. El siguiente reconocimiento es también por el taller de CubeSats para Carlos Duarte. Por el taller de Cansats le haremos llegar el reconocimiento a Antonio Gómez Roa, que nos apoyó en ese taller, no está en la sala. Un aplauso. Para cuando vea la grabación sepa que sí lo mencionamos. También nuestro reconocimiento al conglomerado Empresas e Iniciativas Espacial Mexicana MX Space, que participó en el taller de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas para Aplicaciones Espaciales. De igual manera, el reconocimiento para la empresa Sigfox, que participó en el mismo taller. Bueno, tenemos el reconocimiento también para el doctor Humberto Sosa, que participó en ese taller, como parte de los talleres. Ese reconocimiento ya lo entregamos. Bien, pues con esto solamente cerrar el evento, digamos, en este pequeño resumen, pues mencionando que este tipo de discusiones sin duda debemos mantenerlas. Es un foro, es un espacio que no debe desaparecer, así como otros espacios que CITEDI ya ha fomentado en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, como lo fue el foro del año pasado de Mujeres en el Espacio, que ese fue un evento dedicado específicamente al papel de la mujer en temáticas espaciales, y que es otro de los eventos que pretendemos continuar llevando a cabo, porque son los espacios en los que podemos hacer la reflexión tanto de género como de tecnología y el beneficio social. Y con esto, bueno, quisiera pedirle al maestro Carlos Duarte que haga la clausura formal del evento. Muchas gracias, pues mi agradecimiento al CITEDI, a la Agencia Espacial Mexicana por la organización de este evento, y a todos ustedes, ha sido un evento muy fructífero, esperemos que el año siguiente continúe el segundo simposio, y ya sin más que agregar, les voy a pedir que se pongan de pie, y con la representación del doctor Javier Mendieta, director general de la Agencia Espacial Mexicana, y siendo las 17.09 horas del 26 de septiembre del 2018, declaro formalmente clausurados los trabajos de este simposio. Enhorabuena para todos. Y para qué mejor que finalizar un evento que celebrando, espero un ambiguo, están todos invitados a que nos acompañen. Gracias. 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 Gracias.